Estos son los bunkers que Ember Oxham mandó construir en los años 70, por el miedo a una amenaza extranjera, que nunca se supo muy bien quién era. Hay gente que dice que hay unos 700.000, otros dicen que 70.000. El caso es que hay muchos. Aquí tenéis unos cuantos. Pero antes de los bunkers os voy a contar algo sobre Tirana. Aquí no quedan bunkers porque el desarrollo urbanístico les ha hecho desaparecer. Pero en el 2005 el alcalde de la capital hizo pintar las fachadas grises de los edificios comunistas con otros colores. Aquí tenéis las imágenes de los bunkers y de los edificios de colores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy en Albania! ¡Estoy en Albania! Gracias.